La parte del tronco del encéfalo localizada por encima del puente es el mesencéfalo. Como características de su superficie dorsal se encuentran la parte superior del techo del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebelosos superiores, los colículos superiores e inferiores y en la línea media, el cuerpo de la glándula pineal. El cuarto nervio craneal, el troclear, emerge del dorso del mesencéfalo. El mesencéfalo se divide en dos grandes columnas, los pedúnculos cerebelosos que conectan el tronco cerebral con el cerebro. Aquí se muestran los pedúnculos cerebrales en el encéfalo intacto. Están casi escondidos en la parte baja de los hemisferios cerebrales, en los lóbulos temporales. Para estudiar mejor los pedúnculos cerebelosos, observaremos un encéfalo sin cerebelo ni lóbulo temporal. Aquí se muestran otra vez los pedúnculos cerebelosos. Fuera del pedúnculo cerebral, aquí, se encuentran los cuerpos geniculados medial y lateral, los cuales dan origen al tracto óptico. Entre los pedúnculos cerebelosos emerge el tercer nervio craneal, el oculomotor. Regresemos al encéfalo intacto. Aquí se localizan los dos nervios oculomotores y los dos tractos ópticos, los cuales se encuentran en el quiasma óptico. Desde el quiasma óptico emergen los dos nervios ópticos, el segundo nervio craneal. Aquí se muestra el encéfalo in situ, sin el hemisferio cerebral derecho. Este es el cuerpo calloso, responsable de la unión de los dos hemisferios cerebrales. Aquí se localizan el pedúnculo cerebral dividido y el mesencéfalo. Aquí se encuentran el suelo de la fosa craneal media y aquí el nervio óptico en su recorrido por debajo de la duramadre hacia el conducto óptico. Aquí se muestran los nervios oculomotor y troclear. El aspecto ventral del encéfalo continúa hacia arriba hasta aquí. Después rodea la esquina y continúa hacia adelante para entrar en una zona muy compleja del encéfalo que se revisará más adelante en esta sección.